Y luego a Daredevil le sale su urbache enemiga y le pega y le avienta poderes rojos. ¡Pobre Daredevil! ¡No, Envivi, no se dice así! ¿Cómo se dice entonces? Se dice Daredevil. ¡Ay, tú cómo sabes, muñequita! ¡Ay, pues porque yo soy muñequita Hiromi y yo... ¿Qué? Bueno, bueno, y luego a Daredevil le sigo... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ándale, Yadira! ¡Ándale, Simi! ¡Ándale, Maga! ¡Ándale, Saroche! ¡Ándale, muñequita Xiomara! ¡Ándale, muñequita Hiromi! ¡Vámonos, vámonos! Oye, muñequita Hiromi, ¿por qué me dijo Xiomara? ¡Ay, pues porque eres la muñequita X! ¡Ah, sí es cierto! Oye, ¿y a dónde vamos? A la pastelería Leti. ¡Ah, sí es cierto! ¿Y tú cómo sabes? ¡Ay, pues porque yo soy muñequita Hiromi y yo... ¡Sí! ¡Ah, sí es cierto! Bueno, vamos a alcanzarlos, ándale, vamos. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ahora sí! ¡Vamos a ir a la pastelería Leti a hacer travesuras! ¡Sí, muchas travesuras! ¡Ah, qué raro! ¿Qué me va a salir? ¡Mira, es que aquí traigo mi cartera! ¡Mira! ¡Ay, no tiene nada! ¿Dónde está? ¿Por qué no tiene dinero? ¿Dónde está? ¡A la pastelería Leti! ¡Ay, bien! ¡Pero les puedo aparecer muchas florecitas si no tengo el dinero! Bueno, a lo mejor las vendemos y pues sí, pues... ¡Miren! ¡A ver! Bueno, yo me voy a poner una... ¡Las vendemos y nos hace falta dinero! ¡Oigan, oigan! ¡Miren! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Se está cerrando la puerta! ¡Por favor! ¡No vamos a alcanzar a comprar los pasteles! ¡Cóllame! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, ay! ¡Ya vieron ahí! ¡Toman el pelo! ¡Ya vieron que nos iban, Manny! ¡Ya te los ibas! ¡Sí, qué bárbara, Manny! ¡Ya vieron y mañana poníamos audiciones! ¿Sabes cuándo vamos a poner audiciones? ¿Sabes cuándo? ¡Jamaica! Yo ya sabía que no iba a haber audiciones. ¿Y tú cómo sabías, Hiromi? ¡Ay, pues porque yo soy Hiromi! ¡Y yo...! ¡Y yo hago magia! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Mejor llevámonos a la pastelería! ¡Ay, no! ¡Y el carro! ¡Y el carro! ¡Dónde está! ¡Ay! ¡No se enflojas aquí está enfrente! ¡Úchale! ¡No siempre vuelve a estar aquí! ¡Ahí! ¡Asociéguense! 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 ¡Ahora sin nada nos va a salir mal! ¡Ahora sí vamos a hacer nuestras travesuras! ¡Oye, Bani! ¡Vamos a hacer travesuras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí, cierto! ¡Oye, Maga y tú! ¿No has dicho quién eres? ¡Ay, pues yo soy la Maga Satara! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Sí, buenas tardes! ¡Queremos un pastel! ¡Claro! ¿Cuál quieren? ¡A ver cuál delito! ¡Que queremos uno así bien gandote! ¡Para emberrarle a todas las muñequitas de la casita, eh! ¡A todas! ¿Cuánto presupuesto tienen? ¡Es que ahora sí tenemos dinero! ¡Verdad que sí! ¡Dáselo, Simi! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, dámelo, Simi! ¡Dámelo, dámelo! ¡Aquí está! ¡Este es el presupuesto que tienen! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Jamaica, jamás! ¡Sí, sí, sí! ¡Les voy a decir qué pastel completan! ¡Ya! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos a ver qué nos completamos con el dinero, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿A poco eso es lo que nos completamos con todo nuestro dinero? ¡Sí! ¡Es que el dólar afecta la economía! ¡Va! ¿Qué hizo, muñequito, Simi? ¡Muñequita similar, similar! ¡Entonces nada más completamos eso! ¡Pues yo no sé cómo le vamos a hacer! ¡Pero eso tiene que alcanzar para embarrar a todas las muñequitas de la casita, eh! ¡Ah, sí es cierto, Bonnie! ¡Sí es cierto! ¡Ah, no! ¡No me embarras el pastel! ¡No, por favor! ¡No! ¿Qué pasó? ¿A poco esto era todo lo que me vas a embarrar? ¡Ara esto! ¡Ara esto lo hiciste! ¡No me vayas a embarrar de pastel, Loki! ¡Porque no! ¡Eso es una maldad! ¡Mándale, muchacha! ¡No sé ya! ¡No me embarré! ¡Eso es lo que me vas a embarrar! ¡No fue maldad, eh! ¡No fue! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Ay, caray! ¡Tampoquito! 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 ¡No, no, no, no! ¡Pastel, no, no! ¡Tampoquillo! Ya ha bajado el nivel de las travesuras en esto Ya acabamos y embarramos a todas las muñequitas Poquito pero las embarramos Oigan, oigan, ¿saben lo que deberíamos de hacer? A la otra que vayamos a la posteriora Letty Vamos a ir con el doble de dinero Para gastar mal Después le embarramos lo doble a todos